El Viento Tú te elevas, son espejos de lo que no logran ver En tu fuerza encuentran miedo, pero tú sabes bien quién eres Eres luz, luz que no se apaga, nada ni nadie te puede derribar Tu alma brilla con cada paso y en cada prueba te haces más fuerte Eres luz que el tiempo no apaga, un fuego eterno que sigue y sigue Aunque te ataquen tú vas más alto, tu corazón siempre resistirá Los nazisistas quieren robar tu paz, pero no pueden porque en ti hay más Eres un faro en medio del dolor, resplandeces con tu propio valor Ellos quieren verte caer, te retan para hacerte ceder Pero no entienden que en tu interior hay una fuerza y un gran amor En your time, tú te elevas, son espejos de lo que no logran ver En tu fuerza encuentran miedo, pero tú sabes bien quién eres Eres luz, luz que no se apaga, nada ni nadie te puede derribar Tu alma brilla con cada paso y en cada prueba te haces más fuerte Eres luz que el tiempo no apaga, un fuego eterno que sigue y sigue Aunque te ataquen tú vas más alto, tu corazón siempre resistirá Cada encuentro es una lección, cada caída es una nueva opción De ser más grande, de ser más fuerte, tu luz interna jamás se pierde Eres luz, luz que no se apaga, nada ni nadie te puede derribar Tu alma brilla con cada paso y en cada prueba te haces más fuerte Eres luz que el tiempo no apaga, un fuego eterno que sigue y sigue Aunque te ataquen tú vas más alto, tu corazón siempre resistirá Eres luz, luz que el tiempo no apaga, un fuego eterno que sigue y sigue Aunque te ataquen tú vas más alto, tu corazón siempre resistirá ¡Gracias!